Vale, chavales, el megalito de Balbeck, pero en Teruel, aquí en Navarratí. Pepino de tocho. Voy a hacer una pregunta que quizás puede ser en principio absurda, puede ser en principio y lógica o increíble. Una pregunta, es una idea, un pequeño mensaje al cerebro, a que la gente pueda pensar, porque le han enseñado a no pensar. A través de los siglos, con las tradiciones, las liturgias, las filosofías, las religiones, hay tres o cuatro mil tradiciones diferentes, cada uno, muchos países tienen varias religiones dentro del país, y dentro de la religión hay varias sectas. Es una Babilonia gigantesca de religiones que cada uno le han enseñado a pensar de otra manera sobre la vida, sobre el futuro, sobre el pasado, sobre el más allá, el más acá, la reencarnación, la trasfigación de almas, en fin, la muerte, la vida, un maremán de filosofías que la gente le han enseñado a no pensar, le han enseñado a creer ciegamente algo que no puede ver, ni tocar, ni tiene lógica tampoco. Entonces, por eso voy a hacer una pregunta, para que piensen, los que ven estos vídeos, que ven mucho, pues no preguntan, y luego piensen por sí mismos. Primero, ¿qué pasaría en la Tierra? Es una pregunta, un día será realidad. Pero, ¿qué pasaría en la Tierra si Alberto Canosa, yo, el gran monarca, profético, yo, un día, con ayuda de fotógrafos, con prensa, con mucha gente de testigos oculares que lo vean, seccionáramos una roca en España, las hay por todo el mundo, y viéramos con asombro que dentro de esa roca hay un gigante. No, no es que sea un gigante muerto, un esqueleto, no, no, un gigante, en estado de nausea, que en el momento que entre el oxígeno empieza ya a respirar y a moverse. Habrá que tener medios técnicos, somníferos, con fusiles policiales, para adormecer al gigante, con varios disparos, atarle bien atado, llevarle varios camiones y meterle a un sitio de seguridad. Pero, la pregunta es, ¿qué pasaría en ese momento, esto firmado para toda la Tierra? Claro, pero había esa noticia, tendría que salir en una hora en todo el planeta, en tal lugar, en España, o sea, hay una roca, se ha seccionado, y Alberto Canosa, que lo decía durante años, era verdad. Y hay vídeos míos de hace 30 años o más, y te lo vengo diciendo, y resulta que sea un gigante. ¿Qué pasaría? Nada. Creen que no pasaría nada, que dirían, mira, un gigante, qué cosa, no, lo habrán metido allí. A lo mejor hace miles de años conocían la masa, hacían masa y hacían roca, un ser que nació muy grande, pero no un gigante, sino miles, en España, y cientos de miles en todo el mundo. Pero, ¿qué pasaría? Yo os voy a decir, primero, un shock emocional de un despertar de la raza humana. Porque en ese momento, en ese instante, en ese momento de abrir con unas palas gigantescas, unos raíles, unas ruas, la tapa de la roca, y ¡pum! un gigante, un nefelin, dentro, y que empiezan a respirar y a moverse. Ese momento de emoción, todas las televisiones del mundo, si hay un impacto, y la gente en toda la Tierra, removería su cerebro y su conciencia de emoción, y en ese instante dirían, Dios mío, pero hasta el más tonto, anda, si resulta que hay que reescribir toda la historia de la humanidad, si llevan ahí miles de años, entonces la lógica es, pero bueno, esos gigantes de dónde vienen, ¿quién los metió allí? ¿Por qué los metieron? ¿Quién los creó? ¿Por qué están en toda la Tierra? ¿Qué pasó con el pasado histórico de la humanidad? O sea, todo lo que nos han enseñado, de edades cuaternarias, terciarias, millones de años, los aureos, todo es mentira, todo son suposiciones, y lo más peligroso es que el que ha dado puridad, yo, durante muchísimos años, de que lo he dicho, y me lo han prohibido, y me han amenazado, hasta televisiones, con contrato conmigo, Antena 3, que eso va a salir, que un contrato, que ya lo sabían, hablábamos, señal, filmaciones, fotografías, y que luego le avisaron a Antena 3, un contrato, que no lo hiciera por nada el mundo, y que no hablaran más conmigo, que eso estaba prohibidísimo. ¿Qué pasaría? ¿Y qué pasaría cuando la gente empezara a sorprenderse a andar? Pero si esas rocas iguales, semejantes, las hay en iglesias, como mesas de altar, iglesias católicas o orientales, si las hay en las criptas de las catedrales, si las hay en las criptas de los monasterios, si todas esas rocas, en lugares al colector, son lugares de culto antiguo, hay ermitas y monasterios, en torno a esas rocas o en el medio, si esas rocas las van a visitar durante toda la historia, y hacen rituales místicos, muchas organizaciones, no solamente religiosas, satánicas, locas, ocultistas, hasta los reyes, ¿qué pasará? ¿En ese instante de tiempo? Que el mundo, emocionará al mundo, revolucionará al mundo, y el mundo empezará a hacerse preguntas nada, pero bueno, pero todo lo que han contado en la historia, todo es una mentira, pero ¿y si este señor además conoce más cosas? ¿Conoce dónde hay rocas con dinosaurios? No esqueletos, dinosaurios. Si conoce dónde hay rocas, dónde están los creadores de esos gigantes, los demonios, los materializados, ángeles caídos, anda, ¿qué pasaría? ¿Creen que ahora comprenden por qué ese tema, los gigantes de roca, es tan prohibido, y que no hay medio de comunicación del mundo, hoy por hoy, que he dicho una palabra al respecto, que esté prohibido en un medio de comunicación de cualquier parte del mundo, decir solamente, han hallado durante toda la historia, esqueletos de gigantes, ya no digo cuerpos, esqueletos, en todo el planeta, y que no se haya ningún esqueleto en ningún museo, que mucha gente con mucho dinero y logia y religiones se los han llevado, y que han prohibido la medio de comunicación, ni una palabra de esqueletos de gigantes, es un minuto, y que nadie hable de ese tema, ni periodístico, ni televisivo, ni nada. ¿Qué pasaría? Que el mundo revolucionará, y en ese instante de tiempo, a un instante, un son, en ese empieza a convulsionar la historia, y el motivo es, todo lo que se ha escrito del pasado, de la humanidad, es una farsa, es mentira, y la humanidad tuvo otro pasado, no venimos de evoluciones, de millones de años, venimos de una creación, ¿y dónde vienen las farsas? ¿y dónde vienen los animales, las aves, los peces, las personas? ¿Cómo están las personas en todo el planeta? ¿Quién los llevó allí? ¿Cómo llegaron allí? No hay una evolución, hay una creación, pero ¿qué ha pasado con la creación? ¿estos dinosaurios, estos gigantes, estos demonios, cómo han llegado aquí? ¿qué ha pasado con la creación? Ya, Gracias.